No estuve en Galilea cuando Él vivió, cuando Jesús tocó al ciego y lo salvó. Y aunque no vi su resurrección, aquel día creí, sí, yo sé lo que Él hizo por mí. Creo yo que hay poder en la sangre de Jesús. Creo yo que en su mano hay gracia y poder. Y el milagro más grande fue cuando Él me salvó. Sí, yo sé lo que Él hizo por mí. Yo he visto el alma del vil pecador. Cambiado por aquel poder del salvador. Y aquel esclavo que en cadenas fue, Jesús lo adoptó. Sí, yo sé lo que Él hizo por mí. Creo yo que hay poder en la sangre de Jesús. Creo yo que en su mano hay gracia y poder. Y el milagro más grande fue cuando Él me salvó. Si, yo sé lo que Él hizo por mí. Si, yo sé lo que Él hizo por mí. Segunda mí. Se, yo sé lo que Él hizo por mí.